¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y comparta la información. ¿Cómo es de miserable esta oposición y todos los bots que ellos mismos contratan para salir a desprestigiar, a ofender e insultar a todos los actores políticos de esta 4T del gobierno, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en contra de su familia, en contra de sus hijos, pero bueno, así lo hicieron, con esto quieren ganar el Estado de México y aquí tenemos el ejemplo más claro. Crearon este hashtag, esta palabra de Delfina Gómez refiriéndose a la candidata de Morena para competir en 2023 para ganar la gubernatura del Estado de México. Sí, con la frase Delfindia. Así es esta oposición de miserable, de moralmente derrotada, de carroñera, que pues solamente con las intrigas, con las mentiras, creen que así van a convencer al pueblo de México, de votar por ellos, pues se equivocan. Vean nada más, así han creado este hashtag de odio en contra de la maestra Delfina Gómez. Vean nada más, y todo, todo son, pues obviamente insultos, ofensas, salir a denigrar, salir a, pues a demostrar lo que son, clasistas y racistas. Vean, por ejemplo, se impulsaron dos tendencias racistas y discriminatorias. Rotoflán por el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y Delfindia por Delfina Gómez. Desde las mismas cuentas dos veces al día y en su mayoría cuentas automatizadas y coordinadas. ¿Quién está detrás de todos estos ataques? Pues toda esta oposición moralmente derrotada. Todos estos preanistas. Increíble. Pero bueno, salen a defender así como lo hace Kenia López Rabadán, Xochitl Galvez y la propia Lili Tellez en este puerramucho que tienen de este medio de derecha, de este medio golpeador al presidente Andrés Manuel López Obrador. Salen a defender, a decir que es un gran candidato, una gran opción del PAN, de la oposición, Enrique Vargas del Villar, este tremendo criminal. Vean nada más mis estimados preóneros, pero bueno, quedan evidenciados a nivel nacional. Así Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán y Lili Tellez ya empezaron a tirarle con todo a la maestra Delfina Gómez. Ya quisieran estar a su altura. Se han sumado a Morena, todas. Ya habiendo visto cómo gobiernan, es una falta de ética total. Pues sí, eso sí no te puedo decir que... Los que siguen ahí apoyando a Morena, es una falta moral absoluta. Y los que se sumaron, cuando ya vieron cómo gobiernan, peor. Es que les encanta, Lili, Xochitl, les encanta la subordinación. A ver, ¿qué está pasando en el Estado de México? Es impresionante. Una persona que violó la ley, que confesó que violó la ley, que confesó que el dinero de sus empleados se había ocupado para el partido político de Morena, ahora la quieren hacer candidata al Estado de México. Es inentendible. No, Kenia, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Es perfectamente entendible. Entre ellos. Eso es lo que hacen los oradores. ¿Quién le dio dinero por abajo del agua? ¿Quién le dio dinero en efectivo? ¿De dónde salió el dinero? ¿Dinero malo? ¿Dinero lavado? ¿Dinero que le quitaron malamente como Delfina Gómez a los empleados? Todos esos que le dieron dinero son los que López Obrador pone en los cargos. Por eso lo digo, lo repito, lo confirmo y lo firmo. Son una bola de léperos. Ahí están las léperadas. Entonces, a nadie sorprende ya que la que es delincuente, la que miente, la que le quitó dinero a los empleados vaya a ser. Obviamente la candidata, pues es que son una pandilla, son una bola de léperos. Entonces, así los vemos subir. Ya nos sorprende. A mí te voy a decir una cosa que me impresiona. Primero, ¿qué hizo como alcaldesa? Nada. Nada. O sea, no es que haya mejorado. Quitarle dinero a sus empleados. O sea, haz de cuenta que tú trabajabas en el municipio y te tocaba sacar la basura. Pero nada más por trabajar en ese municipio te quitaban el 10% de tu salario y eso lo mandaban en una cuenta para financiar a Morena. Eso es un delito. Para que López Obrador pudiera rentar camionetas para sus giras, para poder repartir gancitos a los que iban a los actos de campaña. Para eso les quitaban el dinero de sus salarios que apenas si ganaban de unos salarios pequeñitos, unos salarios ínfimos. Todavía Delfina quitándoles el producto de su trabajo, mal pagados y todo para que López Obrador pudiera andar en comodísimas camionetas recorriendo el país con refrigeración o con calefacción, como fuera el caso. A ver, ¿qué hizo como alcaldesa? La neta es que como alcaldesa no hizo nada, ¿no? O sea, no es que recordemos que haya hecho un hospital, haya disminuido la inseguridad, haya generado condiciones para su municipio. No, lo único que recordamos de Delfina Gómez siendo alcaldesa es que le quitó dinero a los trabajadores para agandallarse ese dinero y metérselo a un partido político todo ilegal. Después, ¿qué hizo como secretaria de Educación Pública? Da pena. Les voy a dar dos datos nada más que son brutales. Hoy México lidera. O sea, este es el segundo lugar a nivel de toda América Latina, es el segundo lugar México en deserción escolar. O sea, México lamentablemente en términos educativos está en los primeros lugares para mal. ¿Por qué? Porque no hay un sistema educativo, no hay un gobierno, un estado que proteja a los mexicanos y que si algún niño, algún joven, algún adolescente va a salir de la escuela, haya, digamos, como redes de protección para que pueda continuar sus estudios y pueda seguir desarrollando. El segundo lugar, México en América Latina en deserción. A mí me preocupa de verdad de una manera impresionante entender que una mujer que ha dado retrocesos en términos educativos, que ha quitado dinero a los trabajadores, incluso a los más necesitados, diría yo, de llevar a su casa su sueldo, les ha quitado el dinero para fortalecer a su partido y esa mujer va a ser la candidata a el Estado de México. Yo voy a decir la contramañanera, bueno, ¿en qué país estamos? Pasamos en la Secretaría de Educación Pública de Vasconcelos a Delfina Gómez. Por vida, es impresionante, es una vergüenza como país lo que estamos viendo. Es que la estrategia de López Obrador es no dar educación para que la gente esté en la ignorancia y no lo puedan cuestionar. De eso se trata. Porque las personas a mayor educación menos apoyan a López Obrador. Ese es el asunto. Por eso en la educación no le ha importado al presidente. Y solo apoya Delfina, pues solo apoyó a maestros que se la llevan haciendo grilla y que no quieren trabajar y que se adueñaron de sus plazas como si fueran de ellos y no de nuestra nación. Entonces, a mí me parece completamente normal y lógico que ponga Morena a una delincuente en un alto cargo. Si ganara Delfina, cuidado con el Estado de México, les van a quitar dinero a todos los trabajadores del gobierno, le van a quitar dinero al Estado. Es una vergüenza. Ahora, estamos esperando respuesta para no dejar de lado el tema. Porque Delfina Gómez, la que ya está señalada por la misma autoridad, en el sentido de que fue un delito haberle quitado dinero a los trabajadores para dárselo a Morena, al presidente López Obrador. Eso está claro y, de hecho, le ha ido muy mal. O sea, ya la asociación de Delfina Gómez con una cara de rata ya viene casi, como se dice coloquialmente, junto con pegado. Lili, a mí me gustaría mucho. Luego es muy fácil que Morena diga que mentimos. Es muy común que diga que nosotros, porque no queremos hablar 4T, decimos mentiras. Yo quiero leerle a la gente cuál es el delito para que estén informados. La ley general en materia de delitos electorales, en el artículo 11, dice que se impondrán de dos a nueve años de prisión al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato o partido político. La pregunta es, ¿qué espera la Fiscalía de Delitos Electorales para aplicar la ley? ¿Ya lo aprobó el INE? El INE ya emitió de cómo salieron los dineros, a qué cuenta fueron, cómo se esparció el dinero y el Tribunal Federal Electoral también ya ratificó que efectivamente este delito ocurrió. Su servidora presentó el 3 y 9 de septiembre del 2021 dos denuncias, una en la Fiscalía de Delitos Electorales y otra en el Estado de México porque también este delito se castiga en el Estado de México. También le pregunto al gobernador o al fiscal del Estado de México, ¿en qué va la denuncia? Van a permitir que una persona que de manera indebida utilizó, retuvo dinero a los trabajadores y lo utilizó para financiar a un partido político, que sea candidata, ya no digamos gobernadora, candidata, no lo podría ser. Pero eso les habla de la falta de respeto a la ley. Yo le hice esta pregunta a Delfina cuando compareció en el Senado. Le dije, oiga, usted está acusado de haber retenido dinero. Este, el INE ya dijo que el dinero salió de esta cuenta y fue acá y me dijo, no, yo soy incapaz de hacer una cosa así, ¿no? Todos mis amigos me han marcado, o sea, soy incapaz. No, 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 a ver, no es lo que usted piensa de usted, es lo que las autoridades dicen de usted. ¿Sabe qué piensa de Bartlett? ¿A Caro Quintero qué piensa de Caro Quintero? O sea, yo es lo que le decía, o sea, ¿por qué lo hizo, no? A ver, las evidencias, tiene las pruebas del INE. Y todavía la señora, en lugar de pedir una disculpa y decir, bueno, pues es que el señor presidente nos obligaba a nosotros a pedir eso y, no sé, dar una explicación razonable, me queda claro que ofrezco una disculpa a los mexicanos. No, ven la respuesta y ponen una cara de yo no fui, de yo soy una buena persona. Pero ahorita decías, Kenia, que lo que pasa es que les gusta agacharse ante López Obrador y les gusta hacer serviles. Yo creo que no les gusta. ¿Y de qué manera se piensan defender si su candidato o uno de sus posibles candidatos para buscar la gubernatura del Estado de México es Enrique Vargas? Vea nada más cómo le ilustran los zapatos. Es necesario que el bloque opositor en el Senado, en la Cámara de Diputados, se mantenga firme y qué mejor que los partidos políticos de oposición en el Estado de México podamos entre todos construir un perfil idóneo para que pueda, pues digamos, competir y ganar una vez que inicie el proceso electoral, una vez que estemos en campaña, una vez que haya posibilidades de elección. Entre otros nombres se ha manejado el de Enrique Vargas del Villar y a mí me da muchísimo gusto. Primero porque es necesario que haya buenos perfiles en el Estado de México. Es necesario que haya perfiles que puedan contrarrestar estos perfiles como el de Delfina Gómez, que además de ser malísimo y corrupto, pues ha demostrado en todas las trencheras en las que le ha tocado trabajar que lo hace verdaderamente mal. ¿Quién es Enrique Vargas del Villar? Porque me preguntaron a mí en mis redes y quién es. Pues actualmente es alcalde, es diputado, diputado, coordinador de los diputados del Estado de México del PAN, fue alcalde de Huizquilucan, alcanzó uno de los, digamos, de los rankings más altos. Pues a lo tienen mis estimados peroneros, así empieza ya la campaña de esta manera tan racista, clasista, pues las ofensas, las mentiras, las intrigas, calumnias de esta oposición para intentar desprestigiar a los candidatos de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, pues al final de cuentas quedan, pues quedan muy cortitos porque es lo mismo de siempre de esta oposición de Xochitl Galvez, de Kenia López Rabadán y de Lili Teyes. Pero bueno, bueno, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, así, así tal cual empiezan, vean. Promover un hashtag como Delfindia es racismo, la crítica y el cuestionamiento son necesarios y saludables en una democracia. Tan saludable como subrayar los mensajes de odio clasista y racial cuando se difunden. Pero bueno, si así pretende Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán y Lili Teyes y toda esta oposición salir a desprestigiar o querer ganar adeptos para, pues, ganar la gubernatura el próximo año dos mil veintitrés en el Estado de México, pues haya ellos que sigan en las mismas hundiéndose solitos. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Dejen sus comentarios y su poderosísimo like. Nos vemos hasta la próxima.